Lo que hay que generar es un sistema de incentivos y que esto se enganche con la educación y la radicación posterior, pero no de forma compulsiva, sino con un sistema de incentivos, que no le puedo adelantar, obviamente, porque estamos en etapas muy preliminares. ¿Implica más el salario? Implica un mejor desarrollo profesional, eso seguramente. ¿Se cambia el tema recursos en la previsión del Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta que se habilita ahora, pero lo va a tener que implementar su cartera? La verdad que hay que hacer una tarea de coordinación. Dentro de la Junta Nacional de Salud hay un área de monitoreo y evaluación de los recursos humanos y que en conjunto con las escuelas de graduados y con la rectoría del Ministerio se va a preocupar especialmente para hacer llegar esos tan necesarios recursos a los diferentes rincones del país.